y así nos siguen con 23 de dezembro christmas gift nos está comenzando a cinco horas de 10 horas de anoche esta que está solamente para los fantasy y delight players en el renaissance convention center entre cinco horas para diez horas basta hacer que no se buscaba regalito solamente para los fantasy y delight players on monday 26 de dezembro es dos horas para cuatro minutos sacando cada 30 minutos dos ganadores para ganar un total de $200 free play solamente para los 50 plusers senior bonus drawing y nos está llamando turnos bird days tipo de octubre novembro y dezembro día 27 de dezembro tres horas de atari bien cerca a nosotros buscaba t-shirt cerca nos fascina nos está regalado con trubicubo o cumpleaños para cerca a nosotros tres horas de atari nos está comenzando en el wincreek crystal and seaport casinos y día 30 de dezembro nos última promoción de luna dezembro año 2022 y el último luna también de año nos tiene un sparkly hot seat ajá esa que está comienza sin corte con setor de anoche y botín un máximo de ganas un total de $500 free play Kiko botín cojasi acumula 50 teapoints para botar de enuega solamente el día 30 de dezembro y la turnos fiel y no fiel cliente y ahora y llegan cerca a nosotros en el wincreek seaport crystal casinos bien cerca a nosotros y participaron con nosotros de nuestras promociones de luna de dezembro y mi cara contamos que hubo regalos para muchas ganas de menos recursos por ali se van poner un tiqui más ganas un tiqui más ánimo para hacernos mucha ganas de comunidad por raya un regalito para el pasco aquí a nuestra tuki un feliz tarde ¡Suscríbete!